Hola a lo que tal gamers, hola a lo que vemos en otro video de GTA 5 Se hablamos de como agarrar el carro de etiquetitas o de stickers Aquí completamente gracias, lo que tienen que hacer señores es mandarme un mensaje a mi gamers Que aparecen en sus pantallas y diciéndome, va a cabo, manda, pásame el pinche carro ese de stickers O como de logos o como verga se diga eso, yo con mucho gusto se los pasaré Ok, eso es todo lo que tienen que hacer señores y pues nada, esto es todo por este video señores No se olviden de darle like, compartirlo y pues suscribirse a mi canal si no estás suscrito Seguirme en Facebook, Twitter y en la descripción, bajar mi descripción de mi canal Y pues nos vemos en la próxima señores, se cuidan como siempre, adiós